Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal la esposa de Holbram Ceylan, que lo ocultó de todos, ha sido revelada. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Los secretos sobre el pasado del famoso actor Alilbrahim Ceylan comenzaron a salir a la luz. Según la noticia que circuló recientemente en las redes sociales, se reveló que Ceylan tenía un matrimonio que anteriormente había mantenido en secreto. Este matrimonio, que tuvo antes de hacerse famoso, se convirtió en motivo de curiosidad y asombró a sus fans. Aunque Ceylan es una figura pública, generalmente prefiere mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, la información revelada sobre su exesposa sorprendió a sus fans y despertó curiosidad. Según se sabe, resultó que Alilbrahim Ceylan tuvo un matrimonio que duró un año antes de hacerse famoso. Sin embargo, no hubo mucha información sobre este matrimonio y Ceylan no sacó a relucir el tema con frecuencia. Sin embargo, recientemente, la exesposa de Ceylan rompió el silencio en sus cuentas de redes sociales. Años después dejó huellas del pasado al compartir las fotografías que tomaron en aquella época. Estas publicaciones sorprendieron a los fans de Alilbrahim Ceylan y despertaron curiosidad. Su exesposa también agregó notas emotivas junto con las fotos que compartió. Estas notas reflejaban sus sentimientos y recuerdos de ese periodo. Los usuarios de las redes sociales siguieron con curiosidad estas publicaciones y comenzaron a buscar pistas sobre la vida privada de Ceylan. Alilbrahim Ceylan aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Sin embargo, se espera que este tema, que salió a la luz con las publicaciones de su exesposa, revele más detalles en los próximos días. Si bien esta nueva información sobre el pasado del famoso actor sorprendió a sus fans, la curiosidad por la vida privada de Ceylan también aumentó. Se espera con impaciencia qué declaración hará Alilbrahim Ceylan a continuación y si dará más detalles sobre su exesposa. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. 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 Gracias.